Un disco más que tú vas a escuchar Un disco más que tú vas a escuchar Celebración, la nueva producción musical de Charlie Sa es el primer álbum en vivo del colombiano en el que hace un repaso por sus dos décadas en la música y en el que compartió el escenario con amigos durante las grabaciones Pues haciendo las cosas como para Dios tratando de llevar muy en alto la bandera de la música romántica a donde quiera que vaya y entregándome en alma, vida y corazón cada vez que tengo oportunidad de ofrecer un concierto Y ha llegado la oportunidad de visitar a este público maravilloso de Costa Rica Estoy feliz de estar una vez más de vuelta después de cerca de 8 o 10 años de no venir a Costa Rica especialmente a San José pues me siento feliz y honrado de poderles recibir y contar un poco de lo que ha sido mi historia, mi carrera durante todo este tiempo de ausencia Los ticos que asistirán al concierto de Charlie Sa el próximo 13 de enero verán un show camaleónico en el que pasarán por el vals, la cumbia, la bachata y la salsa Parte de lo que estamos ofreciendo en cada presentación, en cada concierto es un show muy rico en colores como siempre lo he sabido decir es un show camaleónico que va desde un bolero, se pasea por un vals suena a tambor de cumbia hacemos un homenaje en tiempo de bachata a un grande como le es Joan Sebastián y al final le doy una sorpresa gigante y maravillosa a mi público en donde tiene la oportunidad de ver a un Charlie Sa diferente haciendo salsa cerramos con un midle de salsa así que espero que todos los que me están viendo en Centroamérica y especialmente aquí en Costa Rica me acompañen Con este nuevo material el colombiano reinicia su lazo con el público que le abrió las puertas en 1996 Las redes sociales se han convertido en una herramienta maravillosa para poder estar de manera casi que inmediata en contacto con el público pero yo particularmente adoro mucho este tipo de promociones este tipo de trabajo desde donde tenemos la oportunidad de tener contacto directo con la gente de la televisión, con la gente de la radio y con la gente de la prensa en donde tenemos la oportunidad de poder expresar de manera tranquila y abierta cada una de las cosas que tenemos nosotros como artistas o yo principalmente como artista Nuevos recuerdos y un gran show es el propósito de SACO en el concierto que dará en Palmares una de las fiestas más importantes en Centroamérica Hola, hola, ¿qué tal mi gente? Linda de CB24 Noticias para Centroamérica Les saluda Charliza, su amigo de siempre desde acá, desde San José, Costa Rica Muy emocionado de estar nuevamente de vuelta con ustedes y esperando que se disfruten en total esta preciosa entrevista me quiero despedir con esto que dice Si yo muero primero yo te prometo y con esto otro que dice un disco más que tú vas a escuchar y si quieren escuchar un poquitito más de esto los invito para que me acompañen en enero en las fiestas de Palmares así que no se lo pierdan Dios les bendice Bye Bye